Hola, bienvenidos a un nuevo video de Melissa y Paola Exploradores. El día de hoy nos encontramos en el Cerro de Oro, donde habitaron los primeros cañetanos en el año 550 a.C. Como podemos observar, se encuentra con una estructura de barro, pero no solamente eso, sino que miren, al costado hemos visto que hay un cementerio japonés y más palabreos, acompáñanos a verlo. Como podemos observar, vamos a entrar al cementerio de los japoneses. Aquí albergan los restos de los primeros migrantes japoneses en el año 1899 a 1999. Fueron los primeros en venir aquí a trabajar en los cañaverales. Y vamos a ver qué tanto está esto. Mira, hay un tremendo mausoleo ahí. Wow, mira. Todas las tumbas están en japonés. Realmente son japoneses todos. Y como ven, es un cementerio muy pequeño. Miren. Sí, por eso ellos fueron los primeros. Los primeros migrantes. Y qué curioso que lo hayan hecho en medio de una ruina arqueológica como el Cerro de Oro. Vamos, vamos. Se parece al cementerio inglés de Tiliviche. En la que habrá de Tiliviche en Chile, donde antes fue Perón. Y como podemos ver, mira de la cruz en el pie. Ahí están los nombres. Y como pueden ver, la gente al día de hoy le trae ofrendas. Porque estas flores son naturales. Y mira de una florería conocida. Y aquí muy bien empaquetadas. No estamos hablando de cosas baratas. A ver, miren. Tremendo mausoleo. Aquí yacen los primeros inmigrantes japoneses. Llegados al Perú. Y que fallecieron lejos de sus tierras. Durante el periodo comprendido entre 1899 y 1930. Mira. Aquí yacen las osamentas de 680 fallecidos. Enterradas anteriormente en los cementerios de Casablanca, Santa Bárbara y La Quebrada. Esta torre fue refaccionada en agosto del año en curso. Gracias a la ayuda de la colectividad japonesa. Cañete, 15 de agosto de 1952. O sea, los que hicieron esta memoria. Lo hicieron en el año 1952. Y aquí como pueden ver. Ya hacen los restos de los japoneses. Vamos a pedir permiso. Permiso a todas las almas que están aquí. Hay que entrar con mucho respeto. El que no sabe japonés no sabe lo que dice aquí. Mira, aquí hay una tumba que ya se está cayendo. Permiso, permiso. Aquí. Interesante este sitio. Es pequeño, pero supuestamente han traído 680 japoneses de la hacienda Santa Bárbara, Casablanca. Que luego vamos a ir a visitar. A ver, miren, acá hay un agujero. Aquí abajo están los 680 cuerpos. De los que no se ha podido identificar. Y ahí está incluso una placa japonesa. Pero ahí por ese huequito apreciamos que adentro está lleno de huesos. En este gran mausoleo. Es inmenso. Más o menos para que se ubiquen. Mira Melissa, de qué tamaño. Es inmenso. Aquí están los 680 cuerpos. Y aquí están los que sí se logró identificar. Pero tan abandonado no está. Porque los han venido a dejar flores a cada uno de ellos. De la comunidad japonesa. Fueron los primeros inmigrantes japoneses que llegaron aquí. A San Luis de Cañete a trabajar. A trabajar en las haciendas de Santa Bárbara. Vuelo. Tres, gato, bucksina, tiempos. Tres, gato. Tres, guato, tres, gato. Tres, guato. Tres, gato. Tres, peanut, tres. Bueno, como tenemos el traductor de Google, vamos a ver qué significan algunas placas que dice. Aquí, por ejemplo, dice Kenshinji, que es el nombre de un japonés que en español significa creyente sabio. Interesante, hay que ver otra tumba. A ver. A ver, esto significa... A ver, según mi traductor, esto significa creyente de Shi Liang Bao. Muy bien. Vamos a ver otras. Aquí, ¿qué dice? A ver, en esta tumba... Acá dice... Aquí en esta tumba, ha habido una mujer. Según la traducción de esto, significa Shi Miao, una mujer devota. Ese es el significado en español. Interesante. Vamos a seguir viendo las demás tumbas. Aquí tenemos otra tumba de un japonés. Ex Miyagi Nobuki. Miyagi. Miyagi Nobuki. Este, al parecer, ha sido el bisabuelo de maestro Miyagi de Karate Kid. Interesante. A ver, aquí dice... A ver, aquí dice... Tumba del difunto... Okubo... Otro. ¿Cómo sabes traducir esto al español? Es un poquito pesado. A ver... Ese dice que es el difunto Nagaki Harutoki. El difunto Nagaki Harutoki. Y este es... Daigua So Kiyo Hiden Nobu. Acá hay un sacerdote, miren. Viejo sacerdote Shinkoi Jigen Keimei. ¿Ah? Eso es lo que dice aquí en japonés. Un viejo sacerdote. Aquí dice... Parte secreta del nombre perdido. ¿Qué significará eso? Fumiko Nakamura. Ajá. Ya estamos aprendiendo japonés. A ver, aquí qué dice... Según mi traductor... Katsumi Furuyasu. Acá hay una señora. Señora Katsumi. Aquí está el señor Yakamoto. El señor Yakamoto. Ajá. Interesante. A ver... El difunto Senko no Motoki. Aquí, aquí. A ver, según nuestro traductor de Google... Shikizan Miyoko Dobo. El nombre de la persona que... Y una araña, mira. Y una araña. Lo curioso es que no ponen el año de... De muerte. De muerto. Del año de nacimiento ni de muerte. Simplemente... La traducción que hacemos de esas... Letras japonesas es la que... Los nombres. Google... Nos proporciona, pero... A ver, acá dice... A ver, acá dice... Hirosen Sawa Shinshi. A ver, aquí dice... Sepa que es un buen creyente. Eso es lo que dice. Sepa que es un buen creyente. No dice nombre ni nada. Aquí... Creyentes verificados. O sea... Un buen creyente. No lo han identificado. Como creyente, como cristiano. O sea, eran japoneses con garso. Aquí se han vuelto católicos. Dice... Acá hay varias escrituras. Según... Nuestro traductor dice... A ver, ¿qué dice? Obra principal del difunto Ishigami. El difunto Ishigami. Y aquí... Este se llama... Keiko... 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 Mitsubishi... Keiko... Nada que ver con Keiko Fujimori, ¿eh? Debe ser... Ah, pero atrás, mira. Nos hemos dado cuenta que atrás también tiene. Ah, nos hemos dado cuenta que en la parte detrás de las tumbas también hay escritura. De repente son las fechas de nacimiento. A ver, ¿qué dice acá? A ver... Alto... No logres descifrarlo. No. A ver aquí. Ahí dice... Ahí sí dice, el difunto Seishi Fujimoto. Debe ser que el 30 de agosto, noveno año de Owa Roat, falleció a los 54 años. Acá dice, falleció a los 54 años. En esta línea de aquí. En esta línea de aquí. Ahí, entonces, en la parte detrás que están... Ahí dice cuando... De nacimiento. De nacimiento. Este de aquí se llama... Seishi Fujimoto. Seishi Fujimoto. Seishi Fujimoto. Murió a los 54 años. El 30 de agosto. El 30 de agosto. El 30 de agosto. Noveno año de Owa Roat. Y aquí... Aquí por lo visto, adelante están los nombres y atrás está la fecha de muerte. Acá está. De muerte. Acá está. Espérate. A ver, aquí dice... Que es del sexo femenino... Shumiyo Yunshin. Vamos a ver en la parte de atrás la fecha de muerte. La fecha de muerte. No nos habíamos percatado que en la parte de atrás están esos datos. Dice... Tumba del difunto Aoki. Excursión de un día en agosto de 1937. Este murió en 1937. Wow. Así está este pequeño cementerio. Como ven, con el foco. Hecho por la colonia de... Algunas sí no tienen más que cruzar. Muy interesante. Este es con gusto. Ya está atardeciendo. Ya van a ser las 6 de la tarde. Así que... Ya tenemos que retirar antes de que... La noche cubra con su fúnebre Crespón estos lugares. Así que hasta una próxima aventura. Nos vemos.